Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de organización, voy a hablaros del nuevo semestre. En el vídeo de hoy os voy a explicar de qué asignaturas planeo matricularme y todas las cosas que hago de cara a empezar bien el semestre, de organización, qué preparo, el campus, etc. Una especie de rutina de vuelta a clases, rutina de nuevo semestre en la UOC. Lo primero de todo os voy a hablar de las asignaturas las cuales pues planeo matricularme este semestre y digo planeo porque aún no he hecho la matrícula, no la he formalizado, estoy aún hablando con mi tutora porque tengo dudas sobre alguna asignatura de que luego pues que no me matricule y resulte que la pudiera convalidar, estoy aún hablando con ella, pero en principio tiene pinta de que estas cuatro van a ser las que voy a hacer este semestre. Me voy a matricular de proyecto 2 que digamos que es como la continuación de proyecto 1 que hice el semestre pasado, o sea esta ya tendré una cada semestre hasta terminar el grado, que si no me equivoco el bloque de esta asignatura que ya os dije que era una asignatura que se dividía como en cuatro, en el primero hicimos identidad y marca, pues en este creo que es diseño editorial, cosa que me llama mucho la atención y creo que me va a gustar. También me voy a matricular de una asignatura que todos, todos mis compañeros me han dicho que es un hueso, rollo la peor asignatura que es muy dura, no sé qué, me da mucho miedo, pero hay que hacerla, está en el plan de estudios y es diseño centrado en las personas. No tengo aún muy claro de qué va, tengo que acabar de leerme los planes de estudio, pero bueno, veremos qué tal la experiencia. La asignatura que más ilusión me hace coger este semestre es storytelling, aunque no tengo muy claro por qué rama van a tirar, o sea es como narrativa, pero no sé en cómo lo van a adaptar al diseño, pero bueno, tengo mucha curiosidad, es una cosa que me encanta, en el grado de multimedia hice narrativa interactiva y cosas así, la verdad es que no se me da mal y es una cosa que disfruto, así que esta es la que más ganas tengo de hacer. Y por último la asignatura esta que os comento que no sé si me la van a poder convalidar o no, que es cultura visual y nuevos medios. Esta no sé si la tengo convalidada porque nuevos medios tenía una asignatura que ya había hecho muy parecida a esta y sí que me la habían convalidado, entonces tengo que mirar si me la pueden convalidar o no, pero es lo que os digo que estoy hablando con la tutora, pero bueno. Pero no os preocupéis que cuando empecemos a hacer los study vlogs de este semestre, que sí, los voy a continuar, que me ha gustado mucho grabarlos y sé que os ha gustado a vosotros también ver cómo he ido haciendo las prácticas, etc. Pues en cuanto empiece a grabarlos lo primero que haré será confirmaros las asignaturas que estoy haciendo. Ahora sí, entramos ya al tema de la organización. Voy a comentaros una serie de cosas que hago siempre antes de empezar el semestre, para empezar el semestre bien organizada y con buen pie. Lo primero, primerísimo que hago es preparar mi bullet journal de la uni, que es este. Sabéis que me gusta tener varios diarios, tengo muchos, todo por separado porque es como mejor me organizo. Esta en concreto es una libreta de Moleskine, es bastante más grande, o sea, no es una 5 normal, sino que me la cogí enorme para poder organizar todo lo de los estudios, la uni, etc. Y esta siempre la tengo aquí en casa, no se mueve, o sea, no es, digamos, la que me llevo arriba y abajo. Por eso no me importa que sea tan grande. Os dejo arriba el enlace en las tarjetas de cómo he preparado el bullet journal este semestre. Veréis que he simplificado mucho porque creo que es lo que mejor me irá para organizarme este semestre. Una vez tengo preparado el bullet journal, la otra herramienta indispensable de organización en cuanto a estudios para mí es mi calendario semestral. Y aquí os traigo un regalito. Como sabéis, el semestre pasado os hice como una especie de tutorial para enseñaros cómo preparaba un calendario en el Word, os dejaré arriba el enlace, pero bueno, este semestre en vez de hacer el del Word me he inspirado, me he liado la manta a la cabeza y he diseñado uno. Es este de aquí, que es con fondo de acuarelas en tonos azules que os voy a regalar. Tendréis abajo en la cajita de descripción un enlace donde podéis descargaroslo para que lo podáis imprimir en casa y lo podáis utilizar. Como veréis, está en blanco, no tiene días, tiene más o menos todas las semanas de un semestre, así que podéis organizároslo cuando os empiecen a vosotros las clases. Así que lo tenéis de regalito en la cajita de información, espero que os guste. Pero ya que estaba yo diseñándome uno para mí, pues dije, bueno, pues lo podemos compartir. Entonces, después de preparar el bullet journal, preparo el calendario semestral marcando aquí todos los días que tengo fechas de entrega de prácticas, debates, etc. Me marco con naranja fosforito los días y pongo el nombre de la actividad y las siglas de la asignatura. De esta manera nunca se me olvida cuando hay entregas. Lo siguiente que hago es entrar en el campus de la universidad y descargarme los calendarios para tener también las entregas en el móvil, porque no sería la primera vez que un aviso en el móvil me salva de que se me ha ido el santo del cielo, no he mirado el calendario, que siempre lo cuelgo aquí o cualquier chorrada, y me gusta, por si acaso, vale más ser previsor, tenerlo también en el móvil. Dentro del campus lo que hago también es ir a cada aula de cada asignatura y asignarle un color. De esta manera organizo más visualmente todo lo que serían las aulas y además me salen los colores en el calendario y también lo organizo con el color este en el bullet journal. Lo siguiente que me gusta dejar organizado antes de que comience el semestre es la organización digital en el ordenador. Lo que hago es crearme una carpeta para el nuevo semestre, donde incluyo una carpeta para cada asignatura. Me gusta organizarme las carpetas de cada asignatura dividiéndolos según las prácticas en las cuales voy trabajando. Pues por ejemplo hago pues, vale, la carpeta de cultura. Pues dentro hago carpeta práctica 1, práctica 2. Cada vez que empiezo una nueva actividad o una nueva práctica, abro carpeta y lo que hago es incluir ahí pues la teoría que tengo que organizarme y estudiar para esa práctica. Y otra carpeta donde voy guardando los archivos que estoy diseñando, las cosas que voy haciendo para las prácticas. Algo que me ha servido muchísimo y que además me ha salvado más de una vez ha sido trabajar en la nube. Utilizo Mega para poder trabajar en cualquier ordenador, por ejemplo pues desde el iMac o en el portátil sin tener que estar pendiente de tener todos los archivos en todos los lados. Lo que hace esta aplicación es básicamente copiarlo en la nube y que puedas acceder y modificar los archivos desde cualquier ordenador. Esto me es muy práctico pues para los días que tengo que salir a trabajar fuera y pues quiero aprovechar en el tren para hacer alguna práctica o lecturas o cualquier cosa, pues en el ordenador tengo sincronizados los archivos así que no tengo que estar siempre pendiente pues de esto de ir copiándolos. Todo esto es lo que hago antes de que empiece el semestre pues para estar preparada. Los días antes voy organizando estas cositas, pero bueno, en el momento que empieza el semestre se abren las aulas y comienzan las actividades. Lo primero que hago es ir aula por aula en cada foro y presentarme que esto es algo que los profesores suelen pedir. Nada, hablas sobre ti, te presentas, cuántos semestres llevas estudiando en la UOC, asignaturas, conocimientos previos, cosas así. Bueno, el profesor suele pedirte las cosas que tienes que decir. Entonces lo primero que hago es presentarme en todas las aulas y ya una vez me he presentado pues entro a cada aula y veo cuáles van a ser las primeras actividades que voy a tener que hacer. Me descargo los archivos de teoría que voy a tenerme que estudiar, los enunciados de las prácticas y lo que hago es pues organizarlo en las carpetas que he creado en el ordenador y nada, empezar a trabajar. Algo que también hago antes de que empiece el semestre es organizar, limpiar y optimizar mi espacio de trabajo. O sea, sé la oficina. Lo que hago básicamente es hacer un poco de limpieza, tirar cosas que ya no sirvan, hacer limpieza de apuntes y cosas así, pero luego también organizo las estanterías, me pongo a mano los materiales que sé que voy a necesitar pues para este semestre. Por ejemplo, si vais a hacer dibujo, pues todo lo que son lápices, el libro, etcétera, me lo dejo todo a mano, lo organizo todo ya optimizado de cara a empezar el nuevo semestre. Y nada más, esas son todas las cosas que hago pues para organizarme el inicio del semestre. Os dejo arriba en las tarjetas enlaces de diferentes vídeos que creo que os pueden servir y además también os dejo el enlace al canal de vlogs que por si no lo sabíais tengo un canal de vlogs donde voy subiendo cada semana pues diferentes vídeos, vídeos de organización, vídeos charlando, weeklies, nos acompañáis a Enrique y a mí de vacaciones, bueno, un montón de cositas tenéis en ese canal. Pero este año lo que también voy a hacer va a ser grabar algunos dailies de cuando empieza el semestre, o sea, me veréis en vivo y en directo os voy a ir explicando yo de estar por casa, como siempre en ese canal. Os enseñaré pues cómo me voy organizando, cómo voy preparando las cosas, así que si los queréis ver y queréis ver algunos vídeos así más diferentes, no dudéis en suscribiros a ese canal. Pues nada más, que espero que os haya gustado y como siempre os recuerdo que abajo en la sección de comentarios me podéis dejar sugerencias para vídeos, ideas, recomendaciones, cualquier cosa me lo podéis dejar abajo. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!